Saludos, vengo desde muy lejos para traerles un mensaje de paz y armonía, algo muy importante que debe estar presente en todo lo que nos nutre, la inocuidad. Gustavo González de Guadalajara Jalisco pregunta, doctor inocuo, ¿me podría dar consejos de inocuidad para mi carnicería? Claro, la inocuidad es una fuerza omnipresente que debe de estar con todos y en todas partes, tu entusiasmo me dice que estás listo para recibirla. Gustavo, como proveedor está en ti conservar el estándar de calidad en la producción de carne, pues si no pones cuidado en la parte que te toca, todo el trabajo duro de quien siguió las buenas prácticas pecuarias puede venirse abajo. Primero que nada, tu local debe de convertirse en un templo de la inocuidad, es importante que tenga paredes, pisos y techos de un material fácil de limpiar y un sistema de refrigeración que evite el crecimiento de microorganismos dañinos, con una temperatura preferentemente de no más de 10 grados centígrados. En temperaturas menores a los 10 grados, la mayoría de las bacterias se mantienen dormidas y en temperaturas más altas empiezan su crecimiento y reproducción. Tus herramientas de trabajo deben de ser de materiales que sean fáciles de lavar, como el acero inoxidable, evita la madera, es porosa y tiende a acumular impurezas. Tu vestimenta debe de reflejar limpieza, debe de ser blanca y simple, libre de accesorios, debes de cambiarla diariamente por ropa limpia. Ahora va lo más importante, manejar la carne sin contaminarla, lávate las manos muy bien por ambos lados, tus manos y la carne son uno, no debes tocar nada más, pero con eso no basta, debes de estar siempre alerta, limpia varias veces al día tus cuchillos, herramientas y las superficies de trabajo, cada que veas sucio y antes de iniciar a preparar un pedido. Limpia, desinfecta, limpia, desinfecta, debes practicar la limpieza continuamente carnicerosán hasta que se vuelva un hábito. Cuando surtas tu carnicería, busca comprar en rastro certificado TIP. Esta certificación asegura que el rastro cuenta con las medidas de inocuidad adecuadas en la producción y ofrece carne de animales sanos y bajo condiciones de bienestar animal. Cuando transportes la carne a tu negocio, hazlo en vehículos, recipientes o contenedores cerrados, limpios y refrigerados o con abundante hielo, evitando que las bacterias que se encuentren en el medio ambiente contaminen la carne. Todas estas prácticas le darán confianza a tus clientes y en muy poco tiempo opacarás a la competencia. Mándenme sus preguntas en el Facebook del Senacica y con gusto, la responderé en video. Compartan esta sabiduría con todos sus conocidos biscientíficos del poder, así todos podremos ser hermanos de la inocuidad. ¡Nos vemos en la próxima cápsula del poder!